¿Ya? Dice para el bono, ¿no? Más por delante hay que sacar el bono del sueldo, dice. Este de acá, el sueldo básico lo vamos a multiplicar por 7%. ¿Ya? Entonces, por, y escribimos 7%. Entonces, es como que, vamos a suponer que el otro mes, el gobierno dice, va a haber un incremento salarial, ¿no? Entonces, se va a incrementar los sueldos. ¿Cuánto? Un 7%. ¿Ya? Entonces, usted dice, ¿y cuánto es eso en el monto? Es dependiendo de cuánto usted gana, de eso le va a sacar el 7%. Entonces, ¿va a incrementar cuánto? En el caso del primero, va a aumentar a 210. ¿Ya? Entonces, 210 más lo que ganaba, entonces, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 2,000, ¿no? Pero, para el segundo, desde aquí, desde la esquinita, lo jalan hacia abajo. Ya para el segundo, mire cuánto va a ser, lo que va a incrementar. Su sueldo era 2,000. ahora con el incremento va a ser 2.100 ¿ya? entonces el bono del 7% es esa cantidad y es dependiendo de cuando es lo que gana su sueldo ¿si? ¿ya? entonces esa sería la fórmula para calcular lo que es bono del 7% ¿si? las horas de boliviano, ¿qué dice las horas de boliviano? ¿cómo calculamos? ¿ya? para las horas en boliviano yo primeramente tengo que saber cuánto gano por día y luego cuánto gano por hora ¿si? en el caso del primero fíjense bien, está 300 perdón, está 3000 dividido entre vamos a poner así ¿cuántos días se trabaja al mes? 3 ¿ya? entonces si yo lo divido esto para que con este se simplifica y este 3 3 dividido entre 3 te hago ¿no? ¿si? entonces por día gana 100 bolivianos ¿si? entonces estos 100 bolivianos los tengo que dividir entre 8 ¿por qué 8? porque son las horas que trabaja al día 8 horas de trabajo ¿si? ¿ya? entonces esto si nosotros lo dividimos la de a 1 la de a 2 y la de 5 entonces ¿cuánto es lo que gana por hora? 12 bolivianos con 50 centavos esto gana por ¿si? ¿ya? ahora las horas extras dice se debe pagar el doble entonces eso se multiplica por 2 y el resultado es 25 bolivianos que se le deben pagar por las horas extras ¿qué hace? pero en el caso del primero ¿hizo hora extra? no no hizo ¿ya? entonces por eso es que acá el sueldo tiene que dar 0 ¿no? fíjense bien lo voy a hacer así por separado primeramente para que me entiendan mire voy a calcular esto 3.000 dividido entre 30 ¿ya? sale 100 bolivianos esto 100 lo divido entre 8 y sale 12.50 que me tienen que pagar por entonces esos 12.50 por 2 me tienen que pagar 26 ¿ya? ahora 25 por la cantidad de horas que hizo ¿ya? entonces da 0 pero si hace 2 horas se tienen que pagar 50 ¿no? entonces eso lo hacemos acá pero lo hacemos con paréntesis ¿ya? entonces las horas extras más por delante y abrimos tenemos 3 paréntesis ¿sí? ¿por qué 3 paréntesis? porque hay que hacer 3 operaciones y 1 2 3 la primera es el sueldo básico este sueldo básico de acá dividido entre 3 ahí ahí cierro paréntesis ¿ya? al hacer esta operación me va a dar el resultado 5 ¿sí? luego dice hay que dividirlo entre 8 entonces no divido entre 8 cierro paréntesis ¿sí? ¿ya? entonces hasta ahí me va a dar 12.50 eso lo voy a multiplicar por 2 y hasta ahí el resultado me tiene que dar 25 ¿sí? pero eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de horas extras por la celda ¿no? por la cantidad de horas extras ¿ya? entonces estoy calculando primero esta operación de sueldo dividido entre 30 eso 100 lo divido entre las horas que trabajo al día y las horas extras se debe pagar entonces por la cantidad de horas extras ¿no? si le damos enter tiene que salir el mismo resultado de acá este ¿no? ¿por qué? porque hizo 2 horas extras las horas extras se paga 25 ¿sí? pero como no hizo acá miren le voy a poner 0 entonces aquí las horas en boliviano le tienen que pagar ¿cuánto? 0 porque no hizo horas extras ¿no? ¿ya? entonces de aquí lo copiamos ¿ya? y le vamos a decir que todo trabaje con 2 decimales fíjense bien acá tiene 2 4 6 decimales acá 6 6 decimales acá 1 decimalo entonces me voy a ir a este botoncito ¿ya? este aumenta y este disminuye entonces le vamos a decir que lo aumente para que todo trabaje con 2 decimales ¿no? ¿ya? ahí está todo con 2 decimales ¿sí? para su total ganado para el total ganado voy a sumar sueldo más más el bono más las horas extras en boliviano este de acá no se suma porque solamente está contabilizando está contando la cantidad de horas extras que hizo ¿sí? ya entonces vamos a total ganado ¿cómo sería el total ganado? voy a sumar sueldo más bono más las horas en boliviano ¿sí? sueldo bono y horas en boliviano no horas rectas ¿ya? ¿cuánto tiene que salir el primero? 3.210 ¿sí? ¿eso le salió? ¿no? 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 yo copiado para todo ¿qué dice el anticipo? ¿cómo hay que calcularlo? ¿no? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿está bien? ya ponga más por delante abre paredes con shift y el otro 3.410 ahora sí le decimos resuelto seleccionelo telecrito dividido entre 30 que son los 10 cierran paredes ya está ahí ahora dividido ese resultado entre 8 cerrando paréntesis y le dice por 2 cerrando paréntesis por la cantidad de horas que es la celda ¿sí? sí pero no le voy a poner 0 porque no todo tiene 0 la celda tiene que seleccionar la ¿entendrá? ¿ya? entonces esta fórmula le equilocan ahora para los decimales como usted va a caer y se han listado y con el otro 10 y 10 decimales que tenga 2 decimales siga disminuyendo más aquí como así para el total ganado más por delante y le va a sueldo más el mono más las borrán y acá de saca hasta el último trabajo ya calculamos el antiguo por aquí todo bien es el saludo hacia otro dividido cuántos días estamos en el 3 que agro para ellos dividido entre cuantas horas estaban 10 20 por 2 la moral de la serie de para el nuevo cierra los rayos por la cantidad de horas que están principales y de aquí Gracias. 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 Ya. Ya, entonces calculamos anticipo. ¿Qué dice anticipo? ¿El básico por cuánto es? Entonces ponemos más por delante y dice calcule el anticipo sueldo por 40%. Le damos Enter. Y de aquí lo falamos. Para descuento. ¿Qué dice el descuento? ¿Cómo calculamos el descuento? ¿Qué dice el descuento? Ya, entonces ponemos para descuento. ¿Cuál es el descuento? Por ocho. Por cinco. Esa sería la forma. ¿Qué dice el descuento? ¿Qué dice el descuento? No. 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 Y ya tenemos el resultado. Vamos a copiar el formato, voy a copiar con la rocha, lo voy a marcar acá, para que no salga con el diálogo. Ya, total descuento, ¿qué dice el total descuento? Hay que sumar, anticipo más el descuento del 8%, ¿no? Si no, estoy sumando anticipo más el descuento del 8%, las dos casillas. Verá, vamos a ver. Y lo copiamos, ¿no? Esa es la sumatoria del total descuento. Entonces, ¿qué he sumado? El anticipo más el descuento me da 1.200 más 240, entonces es el total de 1.440, ¿no? Para el líquido pagado va a ser el total ganado menos el total descuento. ¿Ya? Entonces, 3.210 menos 1.440. Entonces ponemos más por delante que este, menos el total descuento. Así no. ¿Ya? Total ganado menos el total descuento. ¿Tiene que sumar anticipo y el descuento del 8%? ¿Más? Gracias. 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 Calculamos en dólares Ahora en dólares, ¿eh? Calculamos el líquido pagado en Boliviano y lo vamos a dividir entre el tipo de cambio. ¿Se bien? ¿Dónde está el tipo de cambio? Está en C7. ¿No? Pero cuando esté seleccionado así C7, van a presionar la tecla F4 para que aparezca así. ¿No? ¿Con la tecla F4 salió? ¿Re salió? ¿Re? ¿Re ganado? ¿Re ganado? ¿Re ganado? Ya, seleccionamos y termine la definida. Todo bien. Ahí, no lo haces. No lo haces. Sí, salió. Para el otro, hay más. Seleccione el vídeo. Dividido. Este es el tipo de cárcel. Cuando esté seleccionando este acento, selecciona este 4 en 0. Esto es para dedicar que cuando yo voy a copiar esa fórmula, ya, cuando yo lo voy a copiar para abajo, este C7 no tiene que moverse. O sea, siempre tiene que dividir este entre 690. Ya, 1787 entre 690. Ya, este de acá no tiene que moverse. ¿Sí? ¿Salió ya? ¿Está bien? Continúo. ¿Ya? No, 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 no. Gracias. 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 ¿Qué es básico por 8%? ¿Sí? 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 Totalmente. ¿Sí? 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 Este es un portal de anabuelo... damos... Lo mejor tengo que hacer.. lo mejor tengo yo que puedes leerlo, ¿Qué es lo mejor? Solo tubo quedébya, Gracias. 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 ¿Salió? Lo marco y que todo tenga la cantidad de dos décimas. ¿Sí? Luego acá me piden los reportes. ¿Sí? Me está pidiendo que sea. Por ejemplo, me está pidiendo el sueldo máximo, mínimo y el promedio. ¿No? Y acá me está pidiendo que sumen. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a hacer la sumatoria primeramente acá. Nos vamos a situar en la columna J en la fila 19. ¿Sí? ¿Ya? En J 19. Y le vamos a dar acá un clic. Para auto suma. ¿Ya? Bueno. Entonces, le damos auto suma. Y entra. Y vean que ya sumó los dos, ¿no? No. No. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a marcar. Fíjense bien. Yo quiero que las cantidades que tenemos ahí, esas cantidades, yo quiero que diga, vamos a suponer 100, pero que salga con el símbolo de dólar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para que aparezca el símbolo monetario, yo no lo tengo que escribir de forma manual. ¿Sí? Lo vamos a marcar, mire, estoy marcando desde el primer valor, ¿ya? Desde la fila 11 hasta la fila, ¿qué fila es la última? Ya, hasta la fila 19. Le vamos a dar clic derecho, fíjense bien, encima le damos clic derecho, y vamos a buscar la opción que dice, ¿sí? formato de cero. ¿Ya? Le damos un clic, vean cuál es el cuadro que aparece. ¿Ya? Miren, apareció este cuadro, en el cuadro le dice, número, alineación, fuente, borde, relleno, todo esto. Cancélelo. en su teclado, en su teclado, en su teclado, se va a fijar que acá tenemos la tecla control, sin soltar esta tecla control, el uno que está acá arriba, del teclado de texto, porque también tengo uno, pero está en el teclado derecho. ¿Sí? ¿Ya? Entonces presionamos control y el uno, el que está encima de las teclas de texto. Presiónenlo, y van a ver que igual aparece el mismo cuadro. No, tiene que aparecer el mismo cuadro que salía hace rato, ¿no? ¿Cómo salió? ¿No? ¿Adiós? 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 ¿Sí? ¿Ya? y y ahora y damos autos Ya, vamos a, dentro de la categoría, elícame la opción que dice personalizado. Y acá en personalizado le vamos a decir cómo queremos que salga el formato. ¿Ya? Fíjense bien, personalizado le vamos a decir con dos décimas. ¿Sí? Buscamos el símbolo. Este de acá. ¿No? Este tiene 0,00, son dos décimas. Acá el tipo, el usuario va a escribir el símbolo monetario que desea. Por ejemplo, si yo estoy haciendo de un supermercado y quiero que diga 100 abreviados de unidades, ¿no es cierto? ¿Sí? También lo puedo hacer. Lo pongo acá, entre comillas. ¿No es cierto? Pero como quiero el símbolo monetario, entonces le vamos a decir que quiero que aparezca así. ¿Ya? El B se lo ponemos entre comillas. ¿Sí? ¿Dónde? Después del valor, ¿no? Así. ¿Ya? Y se va a fijar acá la muestra, cómo va a salir, ¿no? Entonces, entre comillas describando ese símbolo. ¿Sí? 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 ¿Ya está? Aceptar, le damos. Y para el otro. ¿Ya? Vean que salió el símbolo monetario, miren, con dos decimales, ¿cierto? Para este otro. Voy a hacer que aparezca. Por ejemplo, el primer valor ahí dice 256.52, ¿no? ¿Ya? Pero yo quiero que aparezca el símbolo de sus dólares. Así la frase, pero al comienzo del valor, ya no después, como está este de Boliviano. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, lo marca, miren. Lo selecciono. Una vez que está seleccionado, ¿cuál era la combinación de teclas? Controlier. Entonces, presiono control 1, otra vez, busco personalizada, busco el que tiene la opción con dos decimales. Y acá, en tipo, lo voy a escribir, pero esta vez al comienzo. Aquí, al comienzo. Le doy un espacio para que no esté prendido. ¿No? ¿Sí? Ya, escribí sus. Un espacio, ¿no? Y le damos a aceptar. ¿Ya? Entonces, vean. ¿Ya? Entonces, miren. Ha salido con el símbolo monetario. Pero, ¿dónde? Este al comienzo y este al final del espacio. ¿Ya está? Ahora, calculamos el sueldo mínimo. ¿No? Sueldo mínimo, sueldo máximo, promedio y total trabajador. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, por el puro, otra vez. Y aquí lo modificamos. Ah, bien. ¿Por acá? ¿Todo bien? ¿Ya? Ahí. ¿No hay que? Ah. Calculamos entonces, dice el sueldo mínimo. Entonces, me vengo a el botón de autosuma. ¿Ya? Primero le doy un clic a la celda C, fila 20. C-20. ¿No? Primero hay que situarse donde queremos el resultado. Luego, seleccionamos este botoncito. ¿Ya? La fechica. Y luego, busco la función. Mi, de mínimo. Ah, ya. Sí. ¿Lista? Ah, ya. Se esconde. Ya. Lo puede hacer en los otros dos. El arrobre aquí. Ya. El arrobre aquí. El arrobre se esconde. También lo puede hacer con control y el D1, que se oculte o que se visualice. Entonces, cualquiera de las dos opciones. Entonces, aquí, ahora, la flechita, ahí. Bien, buscamos la función. ¿Qué función es? No. No. Voy a buscar el Minimum, ¿no? Entonces, quiero poner la función que se llama Minimum. Selecciono Minimum. Ya, le damos un clic. Y voy a marcar desde 1770, ya, con el mouse, me voy a ir al medio, y lo voy a bajar hasta 990. ¿No? Así. ¿No? Entonces, con el mouse, acá, para que el rango me diga aquí que va a calcular el valor mínimo desde J11 hasta J18. No van a marcar el total de abajo, ¿no? No tiene que estar marcado. ¿Ya? Entonces, le tiene que dar, ¿cuánto? ¿Novecientos? ¿Noventa? Ah, no, perdón. ¿Novecientos sesenta y cinco tiene que dar? ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Novecientos sesenta y cinco? Que viene a ser este el valor más bajo de todos. Calculamos el máximo. ¿Cuándo? Nos situamos. Me vengo algo con de autosuma. Busco la función más. Y cálculo, ¿no? De todo ese listado. Otra vez vuelvo a marcar desde J11 hasta J18. Otra vez vuelva a marcar desde J11 hasta J11. Muchas gracias. El mismo rato. ¿Están? ¿Sí? Entonces le damos Enter. Y el valor más alto dice que es 2.210,83. ¿Eso le salió? ¿A quién no le salió? ¿Cómo dice? ¿Le salieron los resultados? ¿Me salieron los resultados? Gracias. 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 Vale. ¿Sí? ¿Se lo marcaron? Le damos enter. Y va a salir cero. ¿Por qué sale cero? Porque resulta que esta función que se llama constat. La función constat calcula las celdas que tiene solamente información numérica. Cuando es letra, no la contabiliza. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a utilizar una función que se llama contara. ¿Ya? Entonces, a esta fórmula que está acá, le vamos a aumentar aquí. ¿Se bien? Le vamos a dar doble clic acá donde salió el cero. Y le vamos a aumentar la A. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Primero seleccionamos a 23. ¿Cierto? Nos venimos acá a la función y buscamos contar número. ¿Ya? Ahí le digo eso. No. No, no. Perdimos promedio. No, no. 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 Ah, ya. El promedio era con esta fórmula. El promedio. marcamos todo el el otro ya es con contacto número 7 y lo vamos a marcar todo el otro exacto ¿verdad? ya, entonces ahí le dijimos contacto y seleccionamos todos los notores ¿sí? le dimos enter y salió cero entonces ¿qué hago? doble clic y le aumento acá la A para que diga contar, algunos van a decir pero está con minúscula es indiferente ¿no? si yo lo pongo en minúscula o mayúscula ¿sí? de acá abajo ya me está dando el parámetro ¿sí? entonces le damos enter y cuando salió el resultado ocho entonces esta fórmula de contar contabiliza la celda que tiene cualquier información ¿no? un albo no 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 Gracias. 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 Ya, ahora, fijarse bien, vamos a marcar los nombres así, y vamos a presionar la tecla control, y sin soltar control, por ejemplo, primero marcamos desde ala hasta ala, presionamos control, y vamos a marcar desde 1770 hasta 990. ¿Ya? Voy a insertar un gráfico de estas dos columnas, ¿ya? Un gráfico está ahí, ¿sí? Por ejemplo, ese gráfico debe mostrar los nombres y debe mostrar lo que son los monos. Vamos a insertar, arriba le damos insertar, y vamos a buscar acá en gráficos, fíjense bien, ¿cuál voy a seleccionar? Este de acá. ¿No? En gráficos, aquí elijo este, y voy a seleccionar el primero. ¿Ya? Ese de cuantos. Le doy un clic. A ver, sí, ese, y ahí está, ¿no? Luego, para moverlo, miren, tengo que estar en la línea, en el borde ahí, le doy el peso pedido, y lo pongo más abajo, y ya está mi gráfico. El título, acá le vamos a poner, la línea de suelo. ¿No? Así. Entonces, acá me dice, Ana, José, Marco, Carla, José, Marta, María y Mara. ¿No? Con sus respectivas columnas, ¿no? ¿Qué no le salió? A ver, le damos deshacer. Ahí está. ¿Qué le damos al título? ¿Qué le damos al título? A ver, ¿qué? ¿Qué le damos al título? No es más, lo grabamos y ahí vamos a quedar. ¿Ok? Entonces, ahí usted le va a dar F12 y le va a decir dónde quiere grabar. Está en el escritorio, la paga la máquina y todo lo que está en el escritorio se le va a poner. ¿Ya? Entonces, lo grabamos, lo cerramos, ¿no? Entonces, ahí quedamos, la grabo la clase y se lo paso el libro.